Un cafecito, señora Adriana, espero le guste. Ay, tome, aquí tiene el azúcar. Y yo, mira, tarán, la servilleta. A ver, ahorita te lo tomas, con calma. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, Adriano? ¡Qué bueno verte! Mira, una preguntita, ¿conseguiste el trabajo? ¿Cómo estás? El trabajo, claro, sí, el trabajo que me está ofreciendo Estela. Sí, bueno, ahora depende de ella. El señor Alberti y yo nos vamos a casar. ¡Ay, Dios mío, qué bueno! Gracias a Dios, felicitaciones. Bueno, pero eso sigue siendo un matrimonio por conveniencia, ¿no? Bueno, mientras Estela quiera, porque por mí... Bueno, por ti, tú tienes que cumplir con el acuerdo, porque se vería, mira... Muy, pero muy feo que tú y respetaras las bases del matrimonio. Eso es un contrato y así debe mantenerse. Hija, tú sabes lo que yo pienso de todo esto. Pero bueno, si es para bien... ¿El brindis? ¡Ay, claro, por supuesto! Ya yo mismo... No, no, no va para ningún lado, mi amor. ¿Qué es celebrar que esto no es una boda? Esto es un contrato de trabajo ya. Bueno, pero los contratos importantes también se celebran. Ah, no, y me imagino que tú ya sabes bastante de eso, ¿no? ¡Ay, por favor! Un cajero, un banco desempleado. Bueno, ¿eso crees tú? Bueno, digo, porque de repente Adriánito consigue un trabajo y se convierte en el súper ufultraguado yupi-hate de un consorcio. Bueno, pero cuando es el brindis hay que celebrar que Adriánito está entrando a la familia. Ay, bueno, quién sabe si para siempre. Adrián, no, no. Perdóname por esta llamada, la tengo que atender. Sí, con permiso. Claro. Viejo, estoy en una reunión. Yo te llamo cuando pueda. Adriano, Filippo, usted me atiende a mí cuando yo lo llame y los demás que esperen. Cuando me dices mi nombre completo... ...y me tratas de usted porque la cosa es fea, ¿qué pasó? Algo malísimo y ni siquiera nos dijiste nada a tu madre ni a mí. Papá, sinceramente, si no me das más señas del tema... ...robaron el collar que tu madre te confió para que llevaras a Curaçao a la boda de tu prima y lo trajeras de vuelta esa misma noche. Lo robaron y no nos dijiste nada. ¡Nos mentiste! Dios. ¿Qué pasó? Te robaron unos milloncitos en la cuenta. Eres muy mala contando chistes, ¿sabes? Muy mala. Papá, yo estoy muy lejos. Yo estoy como a cuatro horas de camino. Mira, si estés en el Polo Norte hablando con los pingüinos, tú te vienes inmediatamente para acá. Y apenas llegues, Adriano, Filippo, me buscas directamente en mi suite. ¿Estamos? La policía. La policía. María Claudia, ¿hasta cuándo tú festeció con la policía? ¿Para qué va a estar llamando a la policía? Ni que no estás caso de esos delincuentes, chiste. Bueno, pero ¿qué no? Yo te traje todos mis antecedentes penales. Y debería pedirte lo mismo, ¿no? Porque lo que es igual no es trampa. Un momento, señor Adriano. Nosotras seremos pobres, pero muy honestas. Claro, claro, señora Miña. Pero a lo mejor hay un ladrón en la familia y nadie lo sabe. En la familia, pero ¿cómo está? Cambiando el tema. ¿Dónde es la rumba? No, 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 mi amor. Vamos a ir a San Jacinto, a la notaría. Ahí nos vamos a casar, pero tú sabes, todo muy discreto y muy tranquilo. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué fue? Ay, es de la prima. Boda, es boda. Y tú la tienes que celebrar a lo grande, mi amor. Tú no sabes si esa es la última, sea verdadera o sea falso. ¡Ay, emeterio! Hola, ven, ven para que conozcas al prometido de Estela. Ven. ¿Usted es el mismo que nos siga? Sí, el que nos siguió el día del ingeniero. Un placer. Adriano Alberto. Espero que sepas muy bien lo que estás haciendo, Estela. ¿La camioneta? Ay, no. Shoo, 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 emeterio. Permiso. No estamos hablando nada de eso. No te pongas ni visceral, ni terrenal, ni nada de esas cosas. Ajá. Ey. ¿Cuándo se casan? Ah, bueno. Voy a llamar a... ...a don Feliciano para pedirle que sea, bueno, mañana mismo, ¿no? Rápido. Qué bueno. Y espero que seas tan entusiasta para todo lo demás. Lástima que nunca te vayas a enterar. Mira, esta niña, ¿me puedes dar el teléfono de tu novio, por favor? Que necesito hablar con su papá. María Claudia. ¿Mm? Que necesito el teléfono del fin, de tu novio, para hablar con su papá. ¿De quién? ¿Y el fin? Ah, mi novio. Ay, Estela, qué novio. Ay, pero, si de un cubretín. No, yo no es un novio que me... Estela. ¿Qué? ¿Viste la hora que es? ¿Cómo vas a molestar a un Feliciano a esta hora, mija? Dije eso para mañana. No, lo voy a dejar para mañana porque yo no tengo tiempo. Estoy segura que ese señor no se acuesta ningún temprano. Dame el teléfono. Vente para acá, dame el teléfono de Delfín. No, no. Yo no. Yo no tengo el teléfono de Delfín. No, qué novio de Delfín. Ay, amor. ¿Qué novio de Delfín?